La Secretaría de Protección Civil informó que la lluvia intensa y la caída de granizo de esta tarde provocó encharcamientos y tránsito vehicular lento en algunas zonas de la Ciudad de México. De igual manera, recomendó a la población para mayor seguridad retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de sus hogares, no cruzar avenidas y calles que presenten corrientes de agua y ubicar a sus mascotas en una zona que no les represente riesgo. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contactos Ciudadanos de la Ciudad de México recomendó a la población no pisar cables de electricidad en el suelo y evitar zonas lodosas o con escurrimiento. Con imágenes de Arturo Mendoza, Notimex.